Y vamos a continuar amigos, porque son muchas las cosas que tenemos que contar y tenemos muy poco tiempo. Y vamos a empezar, como no, por esa manifestación amigos. Esa manifestación que además tuve el orgullo, junto a Félix Revuelta, también miembro de esta casa, de encabezar la pancarta de Sociedad Civil Catalana. La verdad que desde aquí felicitar a la labor de Sociedad Civil Catalana, felicitar a Félix Revuelta por esa gran labor y felicitar a todos los patriotas que allí estuvimos. Quiero enseñarles ese vídeo, ese vídeo donde más de 300.000 personas, amigos, pues llenaron, llenaron Barcelona. Gracias por ver el video. Pues amigos, ahí tenemos, ahí tenemos esa manifestación, algunas imágenes. Fue todo una fiesta de la libertad, una fiesta de la democracia y un grito donde todo el mundo le decía al sátrapa, no, Sánchez, no. La Moncloa no significa que tú estés en la Moncloa, no significa que España tenga que pedir su unidad y su libertad. Tenemos al otro lado de Sky a Teresa Gómez. Buenas noches, Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Ayer, un duro golpe para Sánchez. Han intentado que la manifestación prácticamente no haya salido a los medios de comunicación. Han intentado tapar el número de participantes con el alcalde de Barcelona, el socialista. Solo le ha faltado a la izquierda mediática decir que no ha habido manifestación. Cuando la manifestación ha sido un éxito y le ha hecho bastante daño al gobierno que no esperaba que tal cantidad de gente llenara las calles de Barcelona. Sí, la manifestación ha sido un éxito. De hecho, se contabilizaban en torno a 300.000 personas, pero lo que se ha dicho desde el gobierno es que eran muchas menos 50.000 para intentar hacer creer, no sé realmente a quién, que la gente no está cabreada y que la gente no quiere salir a la calle. Y, de hecho, ha sido tal el éxito que incluso ya se están pensando en las próximas manifestaciones. Se van a convocar manifestaciones en otras ciudades de España, se van a convocar una manifestación aquí en Colón, en Madrid. El día 29 de octubre. Y es cierto que yo creo que el ánimo que había era también el de lo va a hacer. Es decir, sabemos que lo va a hacer, hagamos lo que hagamos, pero no nos podemos quedar en nuestra casa sentados. Como si estuviésemos de acuerdo a que se amnistíen a los independentistas. Como si estuviésemos de acuerdo a que se rompiese el principio de igualdad que se recoge en la Constitución y quebrantar el orden constitucional, que es lo que actualmente está pasando. Y yo creo que es una de las manifestaciones más bonitas que hemos podido ver en los últimos tiempos, porque es una manifestación de los ciudadanos. Es decir, no estaba capitaneada por ningún partido político ni ninguna ideología, sino es el hartazgo de los mismos españoles que no queremos que rompan la nación. Y, sobre todo, el de otros españoles que han ido a Cataluña expresamente para apoyar a todos esos catalanes, que son mucho más de la mitad de los catalanes, que se sienten españoles y que no quieren que Cataluña se independice de España. Porque, entre otros motivos, si realmente se le llega a conceder esa amnistía, que a mí me consta que sí, que ya está el pacto más que resuelto, por mucho que ellos ahora intenten decir durante todo este tiempo, y lo vamos a escuchar, que no, que todavía no está cerrado, tal. A Pusdimo no le interesa volver a unas segundas elecciones y a Sánchez tampoco le interesan. Y ese es el motivo por el que el pacto se va a cerrar y lo único que están haciendo ya, ahora van a hacer en las últimas semanas, es cerrar los flecos para la futura ley de la amnistía. Y para eso ya colocaron a Cándido Conde Pumpido, que va a ser quien va a aprobarla, además de haber presuntamente participado también en la elaboración de la misma, que a mí, según los oficiales, me consta que efectivamente es así. Entonces, yo creo que ya es el hartajo de la sociedad de, mira, no podemos hacer nada, esto no lo podemos parar, porque ellos han tomado el Tribunal Constitucional, que es el único organismo que podía paralizar una ley que es totalmente ilegal, que es inconstitucional, y desde el Gobierno, por supuesto, se va a hacer, pero por lo menos que se oiga, que se escuche que el pueblo no está de acuerdo con ello. Y yo creo que es un movimiento bastante bonito, que haya una revuelta ciudadana y que podamos pararlo esto, aunque sea a través de una revuelta ciudadana. Pues efectivamente, creo que esa revuelta ciudadana es necesaria, creo que no hay que pararla, pero claro, lo que tú muy bien has dicho, Teresa, es que a Sánchez lo que quiere es que nadie se mueva, después que está dando un golpe de Estado, que esté todo tranquilo. ¿Por qué tiene tanto miedo, Sánchez, a esta revuelta ciudadana? ¿Por qué crees que esa revuelta ciudadana puede tumbar su gobierno tan precario? Mira, vimos una revuelta ciudadana capitaneada por la izquierda, que son expertos en este tipo de cosas, porque claro, podemos tener en cuenta que se han formado en países como Latinoamérica, Venezuela, donde las revueltas ciudadanas son habituales. Y yo creo que lo que tiene miedo es que a él se le monte un 15M, que los ciudadanos digamos hasta aquí, no vamos a quebrantar el Estado democrático y derecho por el que se rige ahora mismo en España, no vamos a aguantar esto. A mí me encantaría que las próximas semanas hubiese una sentada todos los días en la Moncloa o en cualquier lugar para que los telediarios no tengan opción a hablar de otra cosa que sea la revuelta ciudadana y el descontento de la sociedad y el descontento por las medidas que está tomando el Gobierno. Porque creo que eso sí que sería la única opción que podría hacer caer al Gobierno. Una revuelta ciudadana y si no se puede llevar de otro modo, pues por lo menos un asentamiento y salir todos los días a la calle a manifestarnos y que los medios de comunicación no tengan opción de no cubrirlo y de no informar sobre ello, porque sería lo que estaría marcando la actualidad día sí y día también. Por lo tanto, yo creo que él sí que le tiene miedo a eso por eso, porque cree que eso ya sí que a lo mejor no va a poder controlarlo. Entonces, a mí sí que me gustaría que… porque creo que es el único futuro para que esto no salga adelante, que haya un asentamiento como el que hubo lamentablemente en este caso por parte de la izquierda para quitarle el Gobierno a la derecha durante el 15M, pero que ahora sea al revés, que sea un movimiento de todos aquellos que queremos no volver a algo que no sea democrático. Y a mí hay una cosa que me llama mucho la atención y es el día de la apertura del año judicial, donde estaban todos los jueces, los fiscales, también había políticos, Feijóo estaba, de hecho, el día de la apertura judicial. Y yo veía a los periodistas de izquierda, a los periodistas que habían vivido la dictadura y periodistas que no han vivido solamente con la democracia. Y estos periodistas de izquierda yo me di cuenta que tienen como un sentido de Estado que no tienen los periodistas de izquierda que han vivido solamente en la democracia, donde a ellos no le importaban, a estos últimos periodistas, a los que solamente han vivido en la democracia, no le importaban que se lleve a cabo una ley como la amnistía, que es quebrante al orden constitucional, que le quita la potestad, las competencias que tiene el Poder Judicial para perseguir los delitos. No le importaba esto porque yo creo que no llegan a pensar en las consecuencias que puede tener. Sin embargo, el periodista de izquierda, que sí que ha vivido anterior a la democracia, es consciente de cuál puede ser el resultado. Inclusive, teniendo una ideología de izquierda, está en contra de la amnistía. Por lo tanto, yo creo que esto también es muy revelador, porque incluso llegamos a percatarnos de las consecuencias que pueden tener este tipo de medidas, que va más allá ya de la ideología de cada uno, sino que nadie quiere una dictadura. O sea, tengas una ideología de derecha o la tengas de izquierda, nadie va a querer una dictadura y nadie va a querer que se rompa la democracia en España, que termine la democracia en España, salvo aquellos que no son conscientes de lo que puede conllevar esto.